La actividad del DNS Hackathon Que durante el día lunes, el día de los tutoriales Planteamos una serie de desafíos vinculados a DNS Les damos acceso a una infraestructura virtualizada Que generosamente nos presta iCamp Y tienen toda la semana para trabajar en eso Y los viernes, que es lo que vamos a hacer ahora Mostramos un poco cómo fue el avance Y cuáles eran los desafíos que tenían que hacer Esta vez tuvimos 12 participantes En Panamá tuvimos como 60 Una cosa así Así que bueno, de alguna manera es una actividad Que más o menos, pero siempre despierta algún interés Así que, Nico, todo tuyo Bueno, buenas tardes Pero todavía no comimos Así que a veces decimos buenos días en Uruguay A todos y a todas Como decía Carlos Simplemente para hacer una descripción rápida De las tareas de lo que fue el hackathon Esta semana de DNS Tiene dos grandes partes, digamos En las cuales no tienen un orden establecido Y cualquiera puede hacer cualquiera de las partes No es necesario completar todas las tareas Se pueden ir completando las tareas Que uno desea Y avanzar tanto como uno quiera O como uno pueda, digamos Las tareas están divididas en dos Como decía Al principio hay una parte de configuración De servidores recursivos Donde hay que configurar primero De cero Dos servidores recursivos Un servidor que tiene preinstalado Bind Y otro que tiene preinstalado Unbound Luego configurar en esos servidores recursivos Asegurarse de que esté habilitado Validación DNSSEC Configurar TQName Minimization De sus dos maneras Digamos, estricto y no estricto Digamos Y bueno, probar las diferencias ahí Y también configurar Si uno desea avanzar un poquito más Lo que se denomina Hyperlocal de la zona raíz Que es básicamente descargarse De unos servidores que tiene ICANN Para ese fin La zona raíz se entera Y dejarla en el servidor recursivo De forma que el primer paso de la recursión Lo tenga local el servidor ¿Sí? Y eso mejora resiliencia Y mejora un poco la velocidad Sobre todo la velocidad de resolución Y la segunda parte Era sobre servidores autoritativos Ahí hay que configurar de cero Un servidor autoritativo oculto Y después configurar también Dos servidores públicos NS1 y NS2 Y configurar la transferencia de zona Usando el protocolo XFR Y luego, segundo paso Firmar la zona Firmar la zona La zona que uno creó Y bueno, probar que todo eso funcione Con DNSSEC Desde clientes Servidores recursivos Y servidores autoritativos ¿Sí? Tengo la lista acá De los participantes Voy a leer a modo Como reconocimiento a todos Porque muchos de ellos Tuvieron diferentes niveles De avance Y hay uno Que es Luciano Luciano Munchin Que fue el que Aparentemente Más avanzó Completó todos los niveles Configuró los dos servidores recursivos Configuró el servidor autoritativo Firmó la zona Etcétera Y luego Voy a leer los Los user ID Que eligieron Porque no tengo los nombres Digamos Los que no pusieron los nombres Pero bueno Son Luciano Munchin AuditSEC24 AGURH VegasKaren5 Ajerbas Matías Anger J. Ramírez Pablo.cuello Zunin M996 De Rubio Cristian Poli82 Y después estamos Carlos y yo Pero eso Es para monitorear el sistema Y ver los avances De cada uno Y colaborar Y ayudarlos En las consultas Y eso Así que Bueno Nada Muchas gracias A todos los participantes Y nada Con Carlos estamos Y con Hugo Salgado Que siempre nos Nos ayuda Mucho En todo esto Estamos pensando Para el próximo evento Donde quiera que sea Que Este Hacer Agregarle algunas tareas más Y bueno De repente Trabajar Por qué no Para el próximo evento Trabajar con algún Partner local Para hacerlo un poco Más interesante Este Para todos Así que nada Un aplauso para los participantes Y Muchas gracias a todos Muchas gracias